Vamos Buenos Aires Dancing Buenos Aires Ya fue, hay nada como antes, nada pasará por su cabeza Lo ves, hay navegar la noche, entiendo que el poder nunca lo deja Pasión, mano de Dalila, preso de su boca que lo besa A ver, como baila el mundo, y la caravana que no cesa Na, 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 na Amor, sueño mentiroso, que se llevará su cabellera Después de todo nunca más él podrá, su corazón fue desnudado Por el secreto que no pudo guardar, logró que al fin teniendo todo Hoy no tenga nada, 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 nada Saber que la vida nunca será igual, vivir sin la fuerza que se ha ido Sentir que perdemos la oportunidad, amor, amargo sabor, todo y no queda ¡Ven Buenos Aires, como vaya! Na, 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 na Quiero que el poder nunca lo dejará Amor, sueño mentiroso, que se acabará después del carnaval Se acabará Dancing en Buenos Aires La, na, 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 na Lan 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 Lan